bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos el oráculo del fin de semana y predicciones para la semana siguiente entramos bajo los auspicios de la noche de novilunio del inicio de el invierno llegó el invierno no como va pasando el tiempo entramos a mitad del onceavo mes del año bueno el tiempo no se detiene y es en un instante que estaremos ya en las celebraciones del final del año calendario 2023 para ingresar al 2024 el año del dragón de madera que será un año muy difícil para la humanidad pues bueno una pequeña editorial el mundo va cambiando y las señales que se presentan indudablemente hay un adagio muy viejo de la bruja que dice para que las cosas mejoren tienen que empeorarse y exactamente bajo esa premisa si va al mundo el mundo empeora cada día más en todos los lugares hay alguna noticia hay alguna situación incómoda hay algún conflicto hay algo que está creando generando caos pero esa es la antesala del orden el caos solo que vamos a atravesar por el útero de las dificultades durante los próximos meses y la semana entrante va a ser una de esas semanas donde uno va a perder el norte donde no tiene dirección donde se va a confundir absolutamente todo primero por la posición de la tierra segundo por esta influencia lunar tercero por la influencia del sol el clima que va a ser supremamente abrupto y los cambios inesperados que llegan indudablemente hay que aprender a manejar las situaciones hay que aprender a navegar de acuerdo con el va y ven el flujo y el reflujo de la vida tenemos momentos que hay crecimiento que hay proyecto que hay situaciones específicas para el futuro y el progreso tenemos otros momentos de decadencia pero entre los momentos de crecimiento decadencia y nuevamente avance están las pausas esas pausas que son tan importantes en la vida no la reflexión la meditación el pensar antes de actuar los famosos seis minutos seis horas seis días eso hay que tenerlo muy en claro la semana entrante mucha gente se va a sentir tentada a tomar decisiones a priori y esto va a afectar muchas situaciones que pueden crear mayor cantidad de conflicto y mayor cantidad de caos tanto a nivel mundial como a nivel individual digamos que se van a romper las alcantarillas del mundo pues para tener una imagen más o menos de lo que quiero decir va a salir una cantidad de cosas turbias sucias en muchos países del mundo empiezan a emerger no ese tipo de situaciones y la gente va a decir pero tal persona pero como así etcétera etcétera pues con esto en claro bienvenidos al oráculo del fin de semana les recuerdo este es un programa netamente de entretenimiento entretenimiento es para pasarla bien un momentico tiene tres eventos los si los simos que no obedecen con la voluntad humana van a pasar sí o sí el lado mágico que se encarga de entretejer los destinos y de crear una serie de tentaciones para que la gente actúe de determinada forma pero usted siempre va a contar con la libertad de decir sí o de decir no por eso hay que pensar y meditar antes de actuar y antes de comprometerse y el destino indudablemente el destino que está con base en las decisiones que usted tome en la forma como usted actúe y de la manera como usted proyecte su pensamiento hacia el futuro va a depender mucho de eso no va a depender su futuro de sus decisiones pero cuando su destino está puesto en las manos de otras personas o de otra persona pues está confiando su vida su futuro todo en esas manos si usted tiene una confianza plena aunque uno no debe confiar en absolutamente nadie hay que evaluarlo hacia dónde llevan su vida y su destino pero todos los destinos son cambiables todo es modificable de este momentito hacia el futuro hacia atrás no no hay forma de cambiar nada pero hacia el futuro todo lo podemos cambiar todo absolutamente todo entremos con el clima cambia sustancialmente la temperatura en el mundo vamos a hacer una visión casi que generalizada de la tierra el clima está pero en todo el mundo muchísimo frío en el norte frío que ya llega hasta el comienzo de suramérica al norte de colombia se pueden ya ir sintiendo bajas temperaturas igual en algunos lugares de colombia venezuela hay calor sí pero ese es un calor acompañado de corrientes frías y esas corrientes frías siguen hasta la patagonia mientras está el tránsito y el inicio del verano en el sur y ya se sienta el invierno en el norte así que esta es una transición bastante interesante que va a tener corrientes cálidas corrientes frías sensaciones térmicas de calor sensaciones térmicas de frío toda Europa aquí ya no hay nada que hablar de países por países toda Europa entrando a un periodo de laje de congelación de congelación de muchísimo frío igual el norte de África hasta el sur de África es que es prácticamente todo el mundo que tiene una corriente fría debido a lo siguiente se congeló toda Rusia prácticamente se congeló toda Canadá y Alaska y el norte de los Estados Unidos entonces tenemos el casquete volar norte y las corrientes de frío son muy intensas hay muchos comentarios sobre el clima lo que pasa es que una cosa dice el ser humano que trata de interpretar a través de la meteorología otra cosa dice la naturaleza quien sabe si el fenómeno del niño y de la niña son realmente o este año nos van a dar una sorpresa que es lo más probable y lo más posible fuera de las altas temperaturas tendremos tormentas hacia la costa caribe todo lo que son las islas caribeñas en este sector que siempre se presenta este tipo de clima norte de Colombia Venezuela lluvias tormentas eléctricas que pueden llegar a causar apagones o situaciones similares no muy intensas pero si tendremos chubascos cortos pero muy fuertes el frío si será bastante bastante gélido se sentirá no el ambiente frío y en algunos lugares del mundo en gran cantidad de lugares del mundo se tendrán lluvias lloviznas una llovizna constante cansona no es una lluvia intensa sino es una llovizna pero continua no que es lo peor que hay así que hay que tener cuidado al sur de los Estados Unidos en la frontera con México en todo este sector lluvias tormentas igual para México mis hermanos mexicanos tendrán muchísima agua todo Centroamérica Colombia con muchísimas lluvias Ecuador Perú Uruguay Bolivia Brasil Argentina tendremos fuertes aguaceros acompañados de tormenta igual para Francia igual para Inglaterra donde se bajan muchísimo las temperaturas y en otros lugares del mundo como centro de África y en todo Rusia prácticamente un pésimo pésimo mal clima viene la otra parte que es complicada y es las nevadas invernales que empiezan a llegar a partir de ahora estas son nevadas y hay que tener cuidado con el hielo negro en las carreteras puede descender las temperaturas al amanecer y se convierte una capa de hielo sobre la carretera eso queda totalmente lisa y van a empezar los accidentes de automóviles los choques múltiples porque la gente no está pendiente de ese tema sin embargo si usted va a salir a la carretera trate siempre de tener esa precaución del hielo negro entramos a un clima endemoniado podríamos decirlo de esa forma paralelamente con ello tendremos vientos que pueden llegar a ser ventiscas muy fuertes y lo que nunca ha pasado mire esta no es una época de tornados no lo es pero si pueden llegar a ocurrir tornados trombas marinas en algunos lugares del mundo hay que llamar a todos mis amigos en Houston en Dallas en Oklahoma en todo este sector de los Estados Unidos en alburquerque en Chihuahua también estará muy mal clima en Monterrey todo este sector de Estados Unidos en Phoenix en los Estados Unidos y en México la situación se puede complicar con algún tipo de ventiscas supremamente fuerte igual para el norte de los Estados Unidos en Minneapolis por ejemplo puede llegar a suceder alguna tragedia bien entramos a mirar un recorrido rápido para el mundo la semana entrante el conflicto Rusia-Ucrania va a subir de nivel pero no es porque el oráculo lo diga lo que pasa es que hay sombras en ese sector si no es un terremoto si no es una situación climática pues va a ser una situación de lo que está pasando el caos que allí los tentáculos de Rusia empiezan a irradiarse en todo el mundo mire la guerra tanto de Israel con Palestina como de Rusia Ucrania y todos estos intereses esos tentáculos que alcanzan a llegar a muchas latitudes la semana entrante se van a ver en algunos países del mundo y las situaciones se pueden llegar a complicar y esto va a generar unos cambios en los estamentos políticos en las llamadas de atención van a salir comunicaciones de algunos países de algunos gobernantes que están involucrados en situaciones digamos las que ilegales y esto va a empezar a pasar muy temprano la semana entrante sobre algún tipo de ustedes recuerdan todos esos escándalos así terribles que se han presentado bueno eso es lo que va a salir la semana entrante situación complicada en los Estados Unidos la situación política empieza la balanza a cambiar sustancialmente esto va a afectar la gobernabilidad que hay en el momento en Estados Unidos la posición cambiante que toma Estados Unidos referente a Israel Palestina Rusia Ucrania Taiwán China y lo que está pasando con Turquía y probablemente si Egipto busca entrar en el conflicto también pues la situación se va a complicar mucho para Estados Unidos por un lado Estados Unidos tratando de cuadrar una cantidad de cosas mientras el patio trasero de Estados Unidos todo lo que es desde México hasta la Patagonia se le está saliendo de las manos y el tío Sam no lo va a permitir téngalo por seguro lo cual quiere decir que la defensa de Estados Unidos para evitar todo eso es empezar a liberar una cantidad de información para crear conflictos internos en algunos países pues eso siempre lo han hecho tienen con que entonces el problema de los Estados Unidos interno entre republicanos y demócratas y demócratas y demócratas y ahora con todo lo que está pasando con el señor Donald Trump pues esto empieza a crear inestabilidad muy grande así que les toca actuar centroamérica en problemas suramérica no hablemos de suramérica definitivamente desde la frontera de Estados Unidos con México de ahí para abajo hasta la Patagonia no hay nada que se pueda rescatar nada es nada y ahora con esa figura de los gobiernos de hacer reformas reformas mini tributarias cada mes eso es un común denominador en muchos países suramericanos y en algunos países del mundo pero eso está creando una inquietud tenaz en la gente que hay mini reformas tributarias escondidas en determinadas alzas o sea están exprimiendo al pueblo de una forma muy 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 tenaz y obviamente la gente no se va a aguantar la gente está empezando a reaccionar todos los días hay un poquito más de leña seca para la hoguera y un poco más de combustible para la presión y esto cada día está llenándose más 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 las grandes tormentas de nieve y las avalanchas de nieve no que son tan gigantescas todas esas avalanchas se producen por el efecto mariposa el último copo de nieve que parece que no pesara absolutamente nada un copito de nieve cae y el peso de ese copo de nieve libera la avalancha así va a pasar casi de forma simultánea en algunos países va a llegar algo muy simple muy simple que va a producir una avalancha en el pueblo en la gente en las situaciones hay que estar atento vienen informes vienen salidas de tono vienen situaciones que lamentar lo he comentado desde hace casi unos cuatro meses la tasa de inseguridad sigue en un aumento exponencial no le quieren poner coto a eso cada minuto cada minuto alguien está sufriendo de un atraco de un robo homicidios todos los días por atracos por robos restaurantes cafeterías salones de belleza buses busetas automovilistas y es en todo el mundo bueno excepto los países donde está reglamentada el porte de armas como defensa personal porque al menos el ladrón dice bueno no me voy a exponer aquí todo el mundo puede tener un arma para defenderse pero en los países que han prohibido el porte de armas como defensa personal pues qué pasa que es un mensaje a los ladrones que nadie está armado que pueden hacer deshacer y abusar como quiera y no pasa absolutamente nada es una situación muy grave gravísima lo que está viviendo muchos países del mundo con una inseguridad absoluta total y un desespero impresionante de la gente que ya la da miedo esto afecta a restaurantes, cines, discotecas, bares, salones de belleza pues todo el mundo se preocupa y todo el mundo se asusta en qué momento llegan dos personas a atracar con armas y se llevan todo y si usted no tiene nada pues lo van a golpear como al señor que robaron allá en Montserrati porque entregar el teléfono celular delante de sus hijos o sea ya no importa o a la señora que por robarle el bolso la tiraron al piso y llevaba a su bebecito en los brazos eso se está escalando igual eso sigue escalándose escalando más y más y más y más y más y no hay un policía para cada ser humano esa inseguridad va a seguir generándome ya la única sugerencia que uno puede dar es cuídese y si llega el momento en que le van a atracar pues salve la vida sí desafortunadamente toca decirlo entregue todo, entregue lo que tiene no tenemos cómo defendernos no hay una opción de defensa pues no arriesgue su vida por un teléfono celular, por una joya pues si tienen que darlo, entréguelo más adelante probablemente lo recupere pero no se oponga ni se las dé de héroe pueden matarlo a ustedes, pueden matar a un familiar, pueden matar a su pareja ahora si llegado el caso e ingresan a su residencia pues trate de tener algún tipo de protección en su residencia un botón de pánico, una alarma lo que se puede tener en este momento porque hay países que prohíben cualquier cosa hasta un alfiler y si usted llega a tocar a un ladrón no, eso llegan y lo meten en un proceso jurídico por lesiones personales usted, cómo se le ocurrió pegarle al ladrón cómo se le ocurrió, no sé qué, si sé cuándo, etc pues es lo que se está viendo en las noticias sale la gente que se defendió a pedirle ayuda al pueblo mire, me defendí de un atracador ahora el atracador me demanda por lesiones personales me van a meter a la cárcel es una situación que uno no puede creer pero bueno, es lo que está pasando las decisiones mal tomadas el mundo va hacia una situación complicada en este momento la Unión Europea se ve en un sándwich entre Rusia y sus socios naturales que serían Rusia y China llega el invierno viene otra vez el problema del gas viene el comercio le va a tocar a Estados Unidos que abra la puerta al comercio internacional de lo contrario a puntos de una recesión con una inestabilidad económica total no es una buena semana para hacer inversiones tenga muchísimo cuidado si usted se dedica al negocio de las acciones venta y compra de divisas puede llegar a sufrir una pérdida sustancial si bien puede ser una semana con una tendencia a la baja buen momento para vender buen momento para comprar usted debe tener intuición para saber qué hacer y estar muy pendiente en cualquier momento una caída de la bolsa puede dar al taraste con millones y millones de dólares en diferentes acciones nuevamente tendremos accidente de trenes la semana entrante viene el segundo de esa triada viene las situaciones pasó el temblor en Nepal tal como lo habíamos predicho en alguno de los oráculos días anteriores estamos en la luna nueva se puede producir otro evento telúrico una erupción volcánica la situación acumula mucha energía todo sobre Suramérica sigue temblando en todo Centroamérica sigue temblando en Colombia sigue temblando en Perú en Ecuador en Chile en cualquier momento y en Argentina también en cualquier momento esto puede liberar una energía muy fuerte y producirse algún tipo de terremoto igual la situación en Islandia puede verse seriamente complicada lo mismo para España deben estar atentos de algún movimiento telúrico en Italia también puede llegar a ocurrir este es un sector donde hay muchas sombras en este momento algunas de ellas es por el accionar de personas o de seres humanos que pueden llegar a producir tragedias como balaceras matanzas explosiones en diferentes lugares hay muchas sombras de ese tema en todo el mundo y el Medio Oriente también con alguna situación sombras sobre Grecia sombras sobre Turquía que pueden llegar a afectar a muchísima gente al norte de Australia en Indonesia también acumulación de energía situación delicada con los volcanes en Japón eso es otra cosa que está allá en veremos ¿no? algún evento extraño ocurrirá en el mar durante los próximos días será noticia en el mundo algo extraño va a pasar en el mar una vez más se va a encontrar algún tipo de ruinas que pondrán a pensar a la humanidad cuando decimos esto ocurre a los días y tratamos de ser público en algunas redes sociales a mucha gente de pronto no le interesa el tema pero le aclaro se han hecho descubrimientos que son bastante llamativos de civilizaciones totalmente desconocidas para la humanidad mueren algunas personas importantes durante la semana entrante algún tipo de actriz o actor Hollywood de luto igual que la música volverá a tener luto durante la próxima semana una semana que será muy movida una semana bastante difícil entre la noche de novilunio hacia la noche de cuarto creciente los invito a nuestros podcast exclusivos en Radio Kronos el oráculo del fin de semana un programa para entretenernos y adelantarnos a las noticias una feliz noche nos vemos chao no 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 Gracias por ver el video.